Teniendo en cuenta que la semana pasada salió una nueva cifra de desempleo del DANE en Colombia que se situó en 12.8% y hoy vamos a hablar de un proyecto de ley que usted está adelantando y es el tema de certificar las prácticas laborales, no solo eso sino también otros estudios pues precisamente para que los jóvenes puedan ingresar al mundo laboral. ¿De qué se trata este proyecto? Bienvenido, gracias. ¿Y de dónde surgió esta idea de este proyecto? No, Camilo, primero que todo mil gracias a usted, un saludo a todos quienes nos siguen en el Live del Tiempo y bueno, básicamente acá lo que buscamos es resolver un círculo vicioso que se presenta en la economía colombiana y en la trayectoria laboral de los jóvenes. Cuando muchos jóvenes bogotanos y colombianos se gradúan de la universidad no consiguen trabajo porque no tienen experiencia y como no logran acumular experiencia pues no consiguen trabajo, es un círculo vicioso. Por eso estamos presentando este proyecto de ley de un contenido supremamente sencillo es propuesto por la bancada de cambio radical, el representante de Herubinarias y yo lo hemos venido liderando en donde básicamente lo que pedimos o lo que establecemos es que las prácticas, las pasantías, la participación en centros de estudio, las monitorías o el desarrollo de actividades laborales relacionadas con la carrera pueden ser acreditadas posteriormente como experiencia profesional. En palabras más simples, que lo que usted trabaje asociado a su carrera cuando está estudiando luego le valga como experiencia profesional. Por ejemplo, vamos a estudiar, alguien que está estudiando en este momento de administración de empresas ya está a punto de graduarse pero digamos ya está haciendo sus prácticas laborales pero aparte de eso digamos ha hecho otros, no sé, estudios, como proyectos, ¿esos también podrían contar como experiencia para que se acumule, para que se acumule, experiencia profesional? Sí, el requisito sine qua non es que la experiencia que acumulen antes del grado esté asociada con la carrera. Eso es muy importante, digamos, si este estudiante de administración de empresas estuvo trabajando en una firma de abogados, en temas de abogados, estuvo desarrollando labores de auxiliar administrativo, pues mal haríamos en acreditar esa experiencia cuando no corresponde a su formación profesional. Pero si este estudiante, por ejemplo, fue monitor durante dos años o si este estudiante fue contratado como consultor junior en una firma o si este estudiante de administración de empresas hizo una pasantía de seis meses en una entidad del gobierno nacional ejerciendo su carrera, pues es absolutamente injusto que, como ocurre hoy en día, esa formación o esa experiencia no valga para efectos de la experiencia profesional con la que sale a competir al mercado laboral. José Daniel, precisamente, generalmente las prácticas profesionales duran alrededor de seis meses, obviamente eso depende, pues, de la universidad y los requisitos que pidan. Con esto que hemos hablado, ¿cuánta experiencia, digamos, se podría acumular no solo en prácticas sino también, digamos, en monitorías y otras actividades que realizan los universitarios antes de graduarse? Más o menos, ¿este proyecto cuánto más o menos planaría recoplar de experiencia? Vea, le digo cuál es nuestro propósito. Queremos encontrar el punto medio entre dos extremos que son injustos. Por un lado, hoy es injusto que los estudiantes trabajen en su carrera antes de graduarse y que, como trabajaron antes del momento del grado, pues no les vale absolutamente nada. Ese es un extremo de injusticia. También yo debo decir que es injusto que un estudiante que trabaja seis meses en medio tiempo, esos seis meses que hizo en calidad de estudiante, le valgan igual que lo que le vale a un profesional que se dedica de tiempo completo ya graduado al ejercicio de su carrera. En el marco de estos dos extremos, buscamos un punto medio y es pedirle al gobierno nacional, por medio del Ministerio del Trabajo, que seis meses después de expedir esta ley, reglamente una tabla de equivalencia que permita decir caso por caso, circunstancia por circunstancia, oiga, que ese año que usted trabajó de monitor y le dedicó una tercera parte de sus 40 horas semanales, por poner un ejemplo, le va a equivaler a tantos meses o a tantas semanas acreditables de experiencia profesional. Y eso lo deberá hacer el gobierno nacional por medio de una reglamentación. ¿Es decir que estamos hablando más o menos que se podría a priori más o menos un año de experiencia, o más o menos que se podría recopilar de todas las actividades que hagan los universitarios? Pues esto también es un incentivo muy fuerte para que los estudiantes se pongan las pilas a desarrollar distintos tipos de trabajos asociados con su carrera mientras estudian. Por ejemplo, cuando yo estudié en la universidad solamente era posible hacer una práctica de seis meses. Eso es cierto. Pero también es verdad que yo pude haber buscado la forma de vincularme como voluntario en una ONG o en un partido político. Yo estudié ciencia política, por eso lo traigo a colación. O también es posible que yo pude haberme dedicado a ser monitor buena parte de mi carrera. Entonces, lo que terminamos generando acá es una cultura en los estudiantes de vincularse al mundo laboral, de adelantar actividades extracurriculares, de poner, digamos, esa milla extra, ese bono extra de esfuerzo para que no solamente sean estudiantes, sino sean estudiantes que desde ya están acumulando experiencia profesional para llegar con más fuerza al mercado laboral. Atrás de cámaras, usted me decía que era un círculo vicioso y hay una paradoja. Precisamente, una encuesta que realizó Manpower Group, es una empresa que se encarga como todo el tema de medir los empleos en Colombia y de conseguir talento. Hay una encuesta que realizó a nivel mundial y en Colombia también específicamente dice que el 42% de los empleadores no encuentran las capacidades suficientes de un practicante, pues, de una persona recién egresada precisamente porque no tiene la experiencia. Pero, pues, si no lo emplea, el muchacho, la persona, no va a encontrar, pues, no va a poder emplearse porque no tiene ninguna experiencia laboral. ¿Qué piensa usted de esto? No, pues, totalmente de acuerdo, Camilo. Esto primero es un llamado a atención para nuestro sistema educativo. ¿Qué está pasando en la formación profesional? Que estamos formando profesionales más con conocimientos, que son muy importantes, son marcos conceptuales para abordar determinados problemas que con habilidades prácticas para ejercer en su vida laboral. Eso debe llevarnos a un cuestionamiento. Pero aparte del cuestionamiento conceptual, hay que ir a las soluciones prácticas. Y es que si a esos jóvenes les decimos venga, hagan prácticas, hagan monitorías, investiguen, muévanse durante su carrera para acumular experiencia profesional, vamos a tener, por un lado, jóvenes más activos, más enfocados en una concepción integral de su carrera, no solo en la dimensión académica, sino que vamos a tener jóvenes que en el momento en que salten al mercado laboral no van a enfrentar ese círculo vicioso entre falta de experiencia y dificultad para su primera vinculación laboral. Ese es un tema muy importante, representante, porque, pues, obviamente, digamos, la principal capacidad que requieren las empresas es experiencia, claramente, obviamente, pero detrás de eso debe haber otras. Usted, pues, que realizó este proyecto de ley y que ha, digamos, estudiado el tema, ¿qué otras capacidades debería tener un estudiante para poder digamos, entrar al mundo laboral? Pues, vea, ahí me salvo de pronto un poco del tema del proyecto de ley, pero yo creo que lo primero que se requiere en estos tiempos es disciplina y sentido de pertenencia frente a las labores que se adelantan. Creo que eso determina en gran medida el éxito profesional y eso, digamos, eso no pasa por una ley, pero es reinsertar la ética del trabajo duro y del crecimiento gradual en la vida profesional. una de las herencias nefastas que nos dejó el fenómeno del narcotráfico es la idea del dinero fácil y asociada a la idea del dinero fácil está la idea del crecimiento fácil. Está en pensar que si yo llego a una empresa a tener mi primer trabajo y no me aumentan el salario y no soy gerente al año a los dos años pues estoy colapsando. Qué bueno que esto sea también un espacio para hacer un llamado digamos, a ese valor del crecimiento gradual y del trabajo duro como promotor del desarrollo. Pero también hacer un llamado a la sociedad sobre la importancia de este tema que no es menor. Vea, el Consejo Británico y la Universidad de los Andes corrieron una investigación que determinó que para el 60% de los jóvenes colombianos su primera preocupación no la segunda no la tercera la primera es su vinculación al mercado laboral y como esto les importa tanto al no conseguir un trabajo formal por su falta de experiencia eso no implica que dejen de trabajar lo que pasa es que se están teniendo que ir al mercado informal de 100 trabajadores jóvenes colombianos que hoy están generando ingresos en el mercado 48 lo están haciendo en la informalidad entonces si desde la formalidad si desde la ley no ofrecemos alternativas para que estos jóvenes lleguen a la formalidad lo que vamos a hacer es seguirlos mandando hacia la informalidad donde no tienen seguridad social donde no reportan al sistema tributario y en donde al final del día no vemos que esa generación de valor que produce el trabajo esté aportando el crecimiento económico del país precisamente usted en su proyecto de ley establece o da a conocer unas cifras reveladoras que sacó el DANE precisamente que dice que entre mayo y julio del 2018 la tasa de desempleo en los jóvenes fue de más o menos del 16.6% y que a partir del 2013 se ha ido incrementando creería usted digamos que con esta idea con este proyecto de ley que usted está planteando digamos que estas cifras de alguna manera se podrían reducir pues ese es el propósito y creemos que esta es una solución práctica sencilla que está al alcance del gobierno y al alcance del congreso que resuelva todos los problemas sin duda no sin duda necesitamos tener más economías creativas incentivar la economía naranja desarrollar mucho más la formación de profesionales colombianos en el tema tecnológico pero esto ayuda a resolver el problema práctico del círculo vicioso y esto es muy importante porque en un país en donde la tasa de desempleo estaba históricamente alrededor del 10% ahora la última medición reveló que se trepó hasta más del 12% pues la tasa promedio de desempleo juvenil es del 16% o sea que si en Colombia es difícil conseguir trabajo más lo es para un joven y más especialmente si es recién graduado y no tiene experiencia representante además de digamos de ponerle como una ley para que las prácticas sean y otros estudios sean digamos convalidados como experiencia laboral usted también propone unos temas de becas de consolidación de becas en el proyecto de ley ¿de qué se trata esto? estas son ideas que surgieron en la bancada de cambio radical por ejemplo para deportistas hoy cuando un joven de 15 años que es deportista de alto rendimiento en cualquier disciplina en atletismo en patinar termina el colegio se enfrenta una G esa G es o sigo mi carrera deportiva y no sé de dónde voy a conseguir la plata recuerde que acá el sistema deportivo colombiano funciona muy bien para promover campeones olímpicos pero no funciona tan bien para la promoción de esos jóvenes talentos nacientes que todavía están a 5 o 10 años de poderle dar un resultado deportivo de esa magnitud al país entonces conseguir apoyos es mucho más difícil y el joven termina diciendo yo me voy por la dura por la difícil que es ver de qué manera logro estudiar generar ingresos y al mismo tiempo mantener mi carrera deportiva teniendo la mayoría de las veces que desertar en ese camino o por otro lado dejo mi deporte como un hobby ya no es mi proyecto de vida y me pongo a estudiar y a trabajar para financiar mi subsistencia y mis estudios eso está generando dificultades enormes en la formación de deportistas en Colombia y por eso en este proyecto de ley queremos poner el acento en la posibilidad que existan becas no solamente hoy hay un gran paquete de beneficios para los campeones olímpicos no para los que sueñan con llegar allá en 5 o 10 años ver como también desde el estado en particular en las universidades públicas pues les generamos una especie de canales preferentes para que ellos también puedan formarse para tener la sostenibilidad de su formación deportiva y al mismo tiempo están desarrollando una actividad académica que va a ser su generación de ingresos cuando el deporte de alto rendimiento pase representante dos preguntas para terminar se nos está agotando el tiempo muchas gracias a ustedes por acompañarnos la primera ya hablamos obviamente de pasar este proyecto de ley pues el gobierno tendría que crear un reglamento también hablamos desde el Ministerio de Educación pero también yo creo que es importante que los empresarios la gente que emplea también tenga digamos como unas pautas o también se concientice de pronto de emplear a estos muchachos que están empezando también su vida laboral si totalmente creo que acá digamos uno de los vicios que debemos corregir en la concepción digamos de los cambios que requiere el país es pensar que los cambios se producen simplemente por medio de leyes o que los cambios dependan del Estado este es un problema que debe atenderse con corresponsabilidad tanto de las universidades formando jóvenes digamos más idóneos más aptos para el trabajo práctico pero también por parte de las empresas del sector privado vean que muchas veces yo trabajé muchos años en el sector privado quienes terminan siendo más importantes en el largo plazo de una empresa son quienes de algún modo utilizando un término de fútbol se formaron en las divisiones inferiores de esa empresa ese practicante de último semestre que recibió y que usted le dio la oportunidad de tener su primer empleo muchas veces termina siendo el mejor funcionario y termina siendo socio de la empresa digamos ahí hay una apuesta que no solamente es responsable socialmente sino razonable y esto también es responsabilidad del gobierno y en ese sentido Camilo yo que he sido crítico del gobierno en particular con el plan nacional de desarrollo debo reconocer que este tema si le están parando bolas el artículo 125 del plan nacional del plan nacional de desarrollo complementa nuestro proyecto de ley y le crea al departamento administrativo de la función pública y a todo el gobierno nacional la obligación que las nuevas plazas de trabajo que surjan en el gobierno nacional hasta el grado de profesional universitario 11 no requieran experiencia profesional y asimismo este artículo 125 que por supuesto vamos a respaldar en el trámite de la ley del plan de desarrollo también establece que al menos un 10% de las nuevas plazas deben ir orientadas a jóvenes entre 18 y 28 años que creo que es un mensaje positivo por parte del gobierno nacional José Daniel usted socializó este proyecto de ley con el cremio de educadores educación y ya fue radicado en el Congreso de la República si lo hemos venido socializando con educadores con empresarios dentro del Congreso para que tenga un ambiente apropiado lo radicamos con la bancada en el mes de octubre ahora ya tiene una asignación de ponente que será Osvaldo Arcos un representante del valle y sentimos que tiene muy buen ambiente y ahora el reto es acelerar su trámite para que pueda hacer ley ojalá este mismo año expliquémosle a la gente que nos está viendo a las personas que nos están viendo y que se están conectando a este live del periódico pues que necesita este proyecto de ley para pasar cuantos debates son necesarios bueno este proyecto de ley que busca que las prácticas y las pasantías universitarias sean acreditables como experiencia profesional básica válida requiere cuatro debates los dos primeros en cámara en la comisión y en la plenaria luego en el senado y posteriormente la sanción presidencial vamos en el primer debate sentimos buen ambiente y estamos optimistas para pensar no solo que lo podemos volver ley sino volverlo ley lo más rápido posible José Daniel muchas gracias por acompañarnos esperamos pues saber cómo transcurre este proyecto de ley en el congreso y estaremos esperando las noticias muchas gracias a usted y a la casa editorial el tiempo muchas gracias por la invitación un saludo a todos gracias